Yo he sido feliz 48 años. La pequeña historia de nuestros amores adolescentes, la penuria franciscana de entonces... José Sacristán visitó el pasado 15 de octubre la Universidad de Valladolid para participar en la charla de Libes y Sacristán a escena. El acto tuvo lugar en el aula mergelina de la Facultad de Derecho y estuvo enmarcada en UBA de Libes, la serie de actividades con las que la UBA conmemora el centenario de Miguel de Libes. En la charla también participaron el escritor Ramón García y el ilustrador Rafael Vega Sansón. Antes del acto, tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Sacristán. En la entrevista del actor nos habló sobre su relación con de Libes y sobre su trabajo en la adaptación teatral Señora de Rojo sobre fondo gris, que actualmente representa por todo el país. Buenas tardes, José Sacristán. Un placer escucharte y que nos atiendas al otro lado del teléfono. El encanto es recíproco. Y la primera pregunta es un poco obligada, debido al contexto en el que visitas Valladolid. ¿Cómo sigues afrontando? ¿Qué sensaciones continúas experimentando a la hora de afrontar la hora de Miguel de Libes? En este caso, para visitar la Universidad de Valladolid, para realizar una conferencia o una charla en torno a nuestro autor. Bueno, yo charlas, conferencias no me atrevo. Yo comparto, propongo coloquios, debates, pero hacerlo un poco entre todos. Yo en solitario no me atrevo, no tengo la autoridad. Sí, posiblemente me avala únicamente el privilegio de haber conocido a Miguel, de haber tenido la suerte también de haber hecho uno de sus personajes para mí más maravillosos, que es el Pacífico Pérez de las guerras de nuestros antepasados, y ahora está Nicolás de Señora de Rojo. El privilegio de haber estado cerca de un hombre que te hacía ser mejor, vamos. Que es que al lado de Miguel, las cosas que pasaban y todo lo que ocurría, y todo lo que era una forma de mejorar, una forma de crecer, una forma de mirar el mundo y de mirarnos a nosotros, bastante más interesante que la de la media. O sea que, un lujo. Si no nos equivocamos, Señora de Rojo sobre Fondo Gris, resulta ser el primer monólogo que haces en toda tu trayectoria. ¿Qué valoración nos puedes hacer de ello? Sí, lo del monólogo es la primera vez, efectivamente. En realidad la diferencia con otros espectáculos, donde no estás solo, es puramente técnico o mecánico, nada más. Cuando tienes un texto y un personaje que tiene la riqueza, la envergadura, el gráfico de desarrollo de este personaje es verdaderamente apasionante, pues no hace falta a nadie más. Si tienes el suficiente, iba a decir, talento, pero me parece una inmodestia, las facultades o los recursos o lo que sea para llevarlo a cabo. Y lo que ocurre ahí es algo para mí realmente fuera de lo normal, porque primero es un personaje y una historia maravillosa la de Señora de Rojo. Pero el valor añadido está en que, a la vez, yo siento que le estoy rindiendo un homenaje a alguien a quien tuve el privilegio de conocer y expresarme a través de lo que a él le pasó a propósito de este precance de su vida. Es un regalo, fíjate, que parece una contradicción, pero un regalo gozoso. Porque para mí la Señora de Rojo, por encima de lo terrible, del dolor, de la desaparición del ser amado, lo que prevalece es la memoria del amor. ¿Cómo la memoria del amor puede ser capaz incluso de vencer a la muerte? Lo que prevalece es eso. Esta mujer existió para este hombre y toda la dimensión de esa relación queda ahí y forma parte de la vida de uno. En Señora de Rojo, sobre el fondo gris, hay realmente frases arrebatadoras en torno al amor y a la motivación artística. Hay una de ellas que me ha dejado bastante impactado, que es la actividad creadora, dice Delibes a través de Nicolás, es imposible si nadie te empujara por detrás. Aquí hablamos un poco del artista como médium, como médium de una persona empujada por la persona que te está amando. ¿Estás de acuerdo en llevar la motivación artística a este nivel? Las motivaciones son diversas, pero indudablemente una de ellas es la fuerza del amor. En el caso de Ángeles y Miguel, yo no conocí lógicamente a Ángeles en este caso, pero es que era el complemento al margen del amor que Miguel sentía por ella. Es que tener al lado un hombre como Miguel, de su personalidad, su carácter y demás, a una mujer como Ángeles, es que era realmente el complemento perfecto. José Sacristán, Delibes junto a Sabater en la peor parte o junto a Machado con Leonor, nos hizo volver a hacer sufrir y también a disfrutar en cierto modo del amor en esa cierta literatura, un poco de viudedad. ¿Le ha afectado a usted mucho en lo personal, introducirse en este mundo hermoso, algo luctuoso, pero también cotidiano, que tiene lo que es la muerte, el fallecimiento del ser querido? Es que se han dado dos hechos. Cuando yo representaba las guerras, falleció mi madre y mi relación con la Nati era muy particular. De hecho, tuvieron que sujetarme porque cuando le dimos tierra me quedaba. Y yo hablaba mucho con Miguel de las ausencias, los dos somos de pueblo, o sea, de gente de pueblo. Me acuerdo que intercambiábamos los apodos. Él me hablaba de los que conocí y yo le he hablado de la gente de mi pueblo. Y después, ahora con la Señora de Rojo, que yo me enamoré de esta función cuando preparaba las guerras, que fue cuando se publicó, que estaba en ella mi queridísimo amigo Pepe Sámano, ha sido poco después del estreno, falleció Pepe Sámano. Entonces, cada día que salgo a representar las guerras, como te podrás imaginar, ahí hay un, como diría Fernández, un repertorio stanislasquiano del que echar mano, que vamos, que para qué, ¿no? Porque ya la... Sí, ahí ocurre algo importante, ¿no? Cuando salgo a hacer las guerras, me ocurre. Y al menos ya después de dos años de representación, te aseguro que lo que me transmite a la gente es que esto que a mí me ocurre no les deja indiferentes. Con la actual representación que estás haciendo de Señora del Rojo sobre Fondo Gris, parece que queda otra vez en evidencia aquel mérito de Delibes, ¿no? Ese mérito en el que elevaba la cotidianidad hacia un nivel artístico estratosférico. ¿Crees que esto es lo que podemos continuar destacando de él? Posiblemente, sí. Sí, posiblemente, la palabra como herramienta utilizada en su base primitivo, elemental, sentido, ¿no? No hay el menor asomo de retórica ni de un estilismo... No, no. La palabra fluye ahí como herramienta, como apero, yo que sé, como las expuertas, los serones, los arados, las palas, los azadones de la gente de la que habla. Y es capaz de llegar a unos... Estratosféricos, efectivamente, a un liguismo y a una poética sencillamente arrebatadoras, ¿no? Realmente era Miguel Delibes. José Sacristán, sabemos que con las actuales medidas preventivas que hay en los espectáculos es difícil, bueno, percibir, al menos es más difícil que antes, percibir las sensaciones que recibe el público con lo que se está transmitiendo desde el escenario. Aún así, ¿qué nos puedes decir de las percepciones del público que tú notas en el escenario o el feeling que te llega por parte del público con esta obra? Normalmente las sensaciones vienen dadas por el dolor de la desaparición de alguien. Sí, de hecho, hay funciones en las que yo no... Luego me cuentan hay gente que abandona... Bueno, por si ha tenido un fallecimiento reciente o algo... Pues suele ocurrir. Y te digo, aunque no hay nada en la aflicción que no pase por eso, por el hecho amoroso y el hecho gozoso del amor, pero lo que generalmente la gente me transmite es eso, que, bueno, qué hermoso que alguien recuerde a un ser amado como se hace en Señora de Rojo sobre Fondo Gris. José Sacristán, como decíamos al principio de la entrevista, vuelves a Valladolid, que es una ciudad que conoces bien en la que has trabajado en muchas ocasiones. De hecho, aquí rodaste la película Soldados de Plomo a principios de los 80 y, bueno, queríamos que nos hablaras un poco de tu vinculación con Valladolid y de lo que supone volver a nuestra ciudad en este momento de tu carrera. Mira, no hago diferencias, ¿no? Yo me reconozco en esta castilla de la que don Antonio Machado dijo no fue por estas tierras el bíblico jardín, pero me reconozco en ella en lo bueno y en lo malo. Y me gusta Valladolid y me gusta, por supuesto, ir de la mano de, iba a decir, de Miguel de Libes porque yo, hermano, hay una, al margen de que cada uno tenga, por línea Antonio Machado, José Luis San Pedro, Ernesto Sábato, Saramago, una serie de gente que, todo lo que sea caminar a su lado o tener algo que ver con ellos, vuelvo a decir, como te decía antes, también me pasaba con Fernando Fernández Gómez, ¿no? Te hace, te hace mejor, aunque no quieras, incluso, aunque no, aunque te empeñes en ser un imbécil a su lado y las cosas que ocurren te hacen, te hacen ser mejor. José Sacristán, gracias por atendernos a la Universidad de Valladolid, te deseamos mucha suerte y muchos éxitos con Señora de Rojos sobre Fondo Gris. No, gracias a ti por tu interés y gracias porque además todo lo que sea hablar de Miguel está, está, el tiempo está muy bien empleado. No te aturdas, no te aturdas, déjate vivir. Gracias. 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 Gracias.